El estilo peruanito, una grabación sabrosa, que ya estamos trabajando por supuesto en este día aquí en especial para todos y cada uno de ustedes que están gozando y bailando el ritmo sabroso de la sagradísima rumba caliente. Así que mis amigos, vámonos gozando para toda la gente que gusta y ama la música de Perú de mis amores, como no, en esta gran ocasión vamos a velar ese tema que nos dice el ritmo sabroso de la rumba caliente pero ando y gozando esta noche que mejor con el tema de la guarachita tormentosa Perú de mis amores y los orientales de Paramonga. ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar la música de Perú de mis amores, nos dice! Se llama tormentosa Orientales de Paramonga esta noche ¡Para el pello iniciador de César y sus pintubos! ¡Andale! ¡Para el pello iniciador de César y sus pintubos! Ahí nos acompaña, sí señor, dice ¡Ándale! Ahí nos acompaña, mi compadre ¡Anda, borracha! Que coyote, tu dulce y la chelita Nos capan siempre romperos el corazón ¡Órale! ¡La fuerza, charri, charri! ¡Échale, suave! Esta noche nos decepan los chapulines de la Carrasco ¡Venga, el segundo y sí! ¡Aile! ¡Suave que suave! ¡Vámonos! ¡El famoso Winnie! ¡Esta noche en Madrid! ¡Baracha tormentosa, venga! ¡La gente rumba, taxista, este corazón! ¡Esta noche! ¡Los alejos, navíles, peranos y el famoso Monique! ¡Vámonos, navíles, peranos y los reyes Julhuacán! ¡Se llama Tormentosa! ¡Vámonos! ¡Esta noche nos dice! ¡Avanesita rumbera! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Vamos, dice que dice! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esos chicos, dice Eduardo! ¡Pero de mis amores! ¡Echaré panesita rumbera! ¡Oye! ¡Eca mi limón! ¡Esta noche nos dice! ¡Ajá! ¡La guanachita tormentosa con la ruma caliente, dice! ¡Vanachicas 33 sin su chofer particular exótico de la salsa! ¡Pero ciudadnago! ¡Vanachita! ¡Órale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sabor y sabor! ¡A mi niño lo atreví! ¡A la ruma caliente, dice! ¡A los santo domingo, coño acá! ¡E gente de lausco! ¡Santo noche! ¡Ajá! ¡Vanachita! ¿Cómo dices? ¡Que venga sabroso! 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 ¡Que venga sabroso!